El Ayuntamiento de Miguel Esteban ha puesto en marcha las obras de renovación de redes de agua potable en la calle Almenara. En concreto se está colocando un colector y tuberías de PVC para el agua, además de los correspondientes contadores y las nuevas acometidas. Se levantan todos, se levantan aceras, lógicamente se sacan, se ponen contadores nuevos, las tomas van a la calle, son nuevas tomas y la red de alcantarillado también ya se hace con tubo de PVC corrugado, en fin, todo lo que es la tecnología actual y todo lo que es rentable en estos momentos para ahorrar la máxima cantidad de agua posible y que la recogida de aguas fecales y pluviales transcurra en causadas en la tubería de agua. La actuación se enmarca dentro del plan de reducción de gasto corriente que se está impulsando en el municipio para disminuir los costes en diferentes servicios públicos como el alumbrado o el agua, además de evitar las pérdidas de agua. Estamos renovando una calle donde los vecinos ya venían mostrando sus quejas y lógicamente el Ayuntamiento, que es sensible a la petición que hacen los vecinos, pues en estos momentos se está procediendo a la renovación total. Yo creo que, como siempre, cada año poco a poco vamos renovando las calles, lo que es las redes de agua. Para nosotros es un tema muy importante porque repercute a la larga en el ahorro de gasto corriente, ahorro de agua, que en este momento es muy importante para el Ayuntamiento. Las obras suponen una inversión de 52.000 euros, de los cuales el 95% los aporta la Diputación Provincial de Toledo y el resto corre a cargo del Ayuntamiento Miguelete.